Hace unos días te contamos que Shakira se vio muy intensa al empujar a una fan cuando ésta solo la estaba esperando afuera del lugar para grabarla. Pero ahora resulta que esta persona no es una fan, sino su hermana Lucy Mabarak, quien además pertenece a su equipo de trabajo. Y como era de suponer, fans y críticos analizaron las imágenes y la gran mayoría coincidió en que la barranquillera estaba con un mal genio o estresada por el arduo trabajo. Además también vimos que Lili Estefan, gran amiga de Shakira y conductora del popular programa El Gordo y la Flaca, intentó defenderla en vivo. Estaba tratando de pasar a atender a alguien o hacer algo, no sé, porque estas cosas a veces se malinterpretan. Y lo que nunca se imaginó Lili es que a ella también le caerían las críticas por intentar defender lo indefendible. Cuando uno vive su vida tan pública como la está viendo ella en este momento, todo me imagino que puede causar como la de qué horror, empujó a una mujer y terminó siendo alguien de su... La estás viendo que la empuja, no puedes taparlo Lili. Lili se deja engañar por su fanatismo. Despierta a Lili, Shakira se hace la santa e intenta dar lástima a todos, pero ya vemos que no siempre es lo que parece. Pobre Piqué debió aguantarla tantos años. Caso contrario a Karina Abanda, quien sí le dio con todo a la Shakira asegurando que las imágenes estaban claras. Y es que por más repetición que le demos a las imágenes, es obvio que la cantante no estaba pasando por su mejor momento y tampoco lo pudo disimular. Pues no es por nada, pero sí como que estuvo medio agresivito, pero fue corriendo. Aunque lo que causó gran desconcierto en los televidentes fue este empujón que le dio Lili Estefan a Karina Abanda por no darle la razón y contradecirla. Pero tranquilos, porque todo se trató de una parodia, como para imitar a la colombiana y animar el show, ya que al cabo de unos segundos las conductoras cerraron el tema entre risas y con un caluroso abrazo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Daniel Bisoño es hospitalizado otra vez, lo que para muchos indicarían que el conductor posiblemente esté en un cuadro de cirrosis. Pero si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.